La empresa distribuidora de electricidad del Norte informó que a través de múltiples operativos ha desmantelado fraudes eléctricos en el servicio energético sustraído por clientes no regulados en distintas comunidades del municipio de Santiago. El Norte precisó a través de un comunicado que sus brigadas actuaron en localidades como el Barrio 27 de Febrero, Monterrey, Pastor y San Miguel. Además en las comunidades Ciudad de Dios, La Emboscada, Villa Rosa Tercera, El Manguito, La Cereza y La Mina. Además establecen que ha dado inicio a una jornada de concientización a esos clientes para que comprendan la importancia de disponer de un servicio energético regularizado.